Oh mi buen Jesús Tú que estás lleno de amor Aquí en mi corazón hay un gran dolor Oh mi buen Jesús Es mucha la aflicción que hay en mí Postrado y me encuentro ante tu altar En ti he confiado Oh mi buen Jesús Que has dado a mi vida bendiciones Pero ahora en mi vida hay aflicciones Yo te pido que me ayudes mi Señor Cuando te conocí Mi vida se encontraba destruida Tú llegaste y sanaste mis heridas Es por eso que te alabo mi Señor Gracias Dios Por todas las bendiciones que has dado a mi vida Pero gracias porque en todo momento Siempre has estado contigo Oh mi buen Jesús Oh mi buen Jesús Extiende y pon tus manos en mi vida Ven y sana con tu amor hoy mis heridas Las que ha hecho aquel pobre tentador A quien puedo acudir Si solo tú me diste nueva vida Cuando el diablo mi vida destruía Tú llegaste y me salvaste con amor Música 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 Música